Hace falta que el Gobierno Nacional tenga la voluntad política y tome la decisión de impulsar esta obra que todos sabemos lo prioritaria que es y han pasado distintos funcionarios que se han comprometido, han reconocido la importancia de la obra, la han anunciado, recordemos que hace poco tiempo en la ciudad de Las Flores, en oportunidad del aniversario de Las Flores, el Secretario de Obras Públicas de la Nación anunció el llamado a licitación, se efectivizó el llamado a licitación que nos generó realmente expectativas muy positivas y antes de llegar a la fecha prevista para la apertura de ofertas que era en el mes de julio, se suspendió el llamado a licitación. El Gobierno no ha respondido las razones de este llamado y no se ha movido más el tema en cuanto al impulso de esta iniciativa. Así que me parece que hay que seguir reclamando con toda firmeza, me parece muy buena la manifestación de la ciudadanía, lamentamos que no sea más gente, realmente yo creo que los azuleños tendríamos que tener un compromiso mayor ante un tema tan sensible, estamos hablando de seguridad vial y todos sabemos las pérdidas dolorosas que hemos tenido en distintos momentos. Entonces me parece que la presencia de los vecinos en la ruta reclamando con la apoyatura de los medios de comunicación, ustedes siempre han estado comprometidos difundiendo todo esto, poder también comprometer a los medios nacionales, porque toda esta movida, todo este reclamo popular, es importante que le llegue a quienes tienen que llegarle. Yo digo, los gobiernos responsables toman decisiones asumiendo su responsabilidad, teniendo claro lo que tienen que hacer. Ahora, los gobiernos que no son responsables actúan muchas veces cuando se les genera costo político. Cuando no hacer algo que deben hacer, les genera costo político porque hay una protesta social, porque hay un reclamo de la ciudadanía, ahí terminan tomando las decisiones. Bueno, si no lo toman por convicción, como no han tomado la decisión hasta ahora, es importante que esto llegue al conjunto de los argentinos, porque es bueno que todo el país sepa que en la ruta 3 está muriendo gente como consecuencia de la inseguridad vial y que el gobierno es insensible ante esta situación. Por eso que, reitero, me parece muy importante que ustedes puedan ayudarnos a instalar este tema también a nivel nacional a través de los medios de comunicación nacional y utilizar después todos los espacios institucionales. Yo he presentado múltiples proyectos en la Cámara, lo sigo haciendo, sigo reclamando, como lo han hecho también otros legisladores. Y me parece que este año también, que es un año electoral, que vamos a tener seguramente en nuestra ciudad la visita de muchos dirigentes, es importante que se comprometan. A los que han venido antes y se han comprometido hay que pedirles explicaciones. Y a los que vienen por primera vez, que asuman un compromiso concreto de impulsar esto hacia adelante. Sinceramente, a esta altura, a 9 meses de terminar este gobierno, son pocas las expectativas que tenemos que esto pueda moverse positivamente. Ojalá que este gobierno, antes de irse, por lo menos concrete el llamado a licitación, se pueda hacer la selección de la empresa que tenga que hacer la obra y por lo menos empiece y le toque continuarla al que venga. Pero me parece que hay que lograr que toda la dirigencia política tome en cuenta que esta es una obra prioritaria y haga lo que tiene que hacer. Haga la previsión presupuestaria y el impulso administrativo para que esto se concrete. ¿Por qué crees, vos, Omar, que no hay dirigentes políticos de otras fuerzas en estas manifestaciones, en esta manifestación ciudadana? Creo que a veces, en algunos casos, no sé, es difícil interpretar cuál es la voluntad de los demás, pero a veces, en algunos casos, supongo que será falta de compromiso, les parecerá que no es un tema tan importante, en otros casos tienen prejuicios porque hay gente que dice, no, a ver si va fulano que tiene tal ideología, yo no voy porque entonces... Y en realidad, en estas cosas, si no nos unimos en estas cuestiones que son tan importantes, que nos afectan a todos, ¿cuándo nos vamos a unir? Pero hay gente que actúa con esos prejuicios, que no voy porque a ver si el que convoca, el que hizo la nota en tal medio, pertenece a tal o cual partido. Y en realidad, acá nos tenemos que encontrar todos, todos los que tienen una u otra ideología y los que no tienen ideología, todos tenemos que estar unidos porque esto debe ser un reclamo ciudadano. Y poner en marcha todos los mecanismos institucionales para que esto pueda avanzar.